¡Cupia! 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 Ay que rico bailan, este rico son, para todos gusan el sabor de mejor Dios! Con eras y güeritas, el justo al vacilón, y a parras y grandotas bailan con sabor... Ay que rico bailan este rico son Habrá todo el gusto en el sabor de mi acordeón Poneras y hueritas después hasta el vacilón Las parras grandotas bailan con sabor En toda la barriada bailan con sabor Todos los sonideros bailan con sabor Y el grupo de los seisis bailan con sabor Y hasta las abueleras bailan con sabor En toda la barriada bailan con sabor Todos los sonideros bailan con sabor Y el grupo de los seisis bailan con sabor Y hasta las abueleras bailan con sabor Y esto es el sabor Y el grupo de los seisis bailan con sabor Ay que rico bailan este rico son Habrá todo el gusto en el sabor de mi acordeón Poneras y hueritas después hasta el vacilón Las parras grandotas bailan con sabor En toda la barriada bailan con sabor Todos los sonideros bailan con sabor Y el grupo de los seisis bailan con sabor Y hasta las abueleras bailan con sabor Y hasta las abueleras bailan con sabor Todos los sonideros bailan con sabor Y el grupo de los seisis bailan con sabor Y hasta las abueleras bailan con sabor Y hasta las abueleras bailan con sabor